Hola Lenderheads, te traigo otro video, un quick tip video sobre Edge Slide Edge Slide es una herramienta, una función que tenemos que encontrar en Edit Mode y nos permite mover vértices sobre las aristas o edges, deslizarlos originalmente el Edge Slide trabajaba sobre solamente las aristas o sea, tenemos que deslizar una arista, lo cual consiste en dos vértices para poder usarlo, pero hoy en día podemos usarlo también por vértice independiente desde los edges, como los utilizamos, muy simple Ctrl-E para abrir el menú de edges o en Mesh Edge y por ahí lo vamos a encontrar, Edge Slide o también lo tenemos por acá al costado, pero de acá, ahí está Deform Edge Slide personalmente prefiero un sistema mucho más simple que es tocar dos veces la letra G una vez para mover sin el... proporcionality preferentemente una vez para mover y la otra vez para activar el Edge Slide y como pueden ver, lo que hace es moverse vamos a poder mover el ángulo sobre la arista paralela, sobre la que corta si nosotros agarramos los vértices en lugar de los edges la cosa va a cambiar un poquito si tocamos G dos veces podemos ver que si lo estoy haciendo sobre la arista pero si agarramos uno podemos seleccionar varias aristas sobre esto van a notar que hay una línea punteada que sale desde nuestro punto de inicio y esa línea define que Edge va a ser el Edge que va a seguir el vértice lo lindo de esta herramienta es que podemos hacerlo con dos edges con dos vértices con tres o inclusive con vértices separados lo cual es bastante, bastante conveniente si? muy útil y muy práctico tiene varias funciones esta herramienta Edge Slide tiene opciones para seguir de largo tiene opciones para hacerlo parejo tiene opciones para corregir UV así que vamos a seguir viendo todas estas opciones en un momento una vez que empezamos con la herramienta Edge Slide para aceptar la transformación o para dejarlo fijo como cualquier otra transformación la cual puede ser rotar, escalar, mover, etc. apretamos la barra espaciadora la tecla Enter o el clic izquierdo y con eso probamos el cambio una vez que está el cambio hecho podemos ver que esto puede estar oculto o no aquí abajo nos muestra las opciones del operador que es el factor de Slide no nos muestra el Edge seleccionado para hacer el Slide pero bueno, sobre ese Edge que ya queda guardado en este operador nosotros tenemos el factor de Slide y el resto de las opciones si nosotros empezamos un Slide y queremos cancelarlo porque no nos gustó la posición donde lo estamos llevando escape o clic derecho para cancelar la acción como cualquier otro operador bien, siguiente ejemplo el cubo vamos a poner las texturas yo acá tengo un cubo v mapeado y a este cubo si yo le hago el Slide con gg de vuelta gg y van a ver que el v se destroza bueno, eso es porque de base el v no es modificado o sea, no lo ajusta no lo compensa entonces tenemos una opcioncita dentro de las opciones del operador que es correct vs entonces lo que va a hacer es esta opción una vez que la activamos lo tenemos que hacer una sola vez por objeto editado va a hacer compensar la transformación del Edge para que el v no se rompa si nosotros desactivamos este correct vs podemos ver como el v no se compensa y se distorsiona nuestra textura bien siguiente opción clamp esta es muy interesante voy a que te... vamos a ir vamos a ir vamos a apagar esto entonces yo tengo voy a dibujar un poquito esta línea acá para que sepamos donde está mi borde más o menos se vio un tutorial de Gris Pencil así que estén atentos recuerden suscribirse por acá abajo o por ahí arriba no recuerdo bien pero se vio un tutorial de Gris Pencil que es esto que usé acá para dibujar bien entonces seleccionamos la lista de arriba y vamos a hacer una cosita muy interesante que se llama clamp o acceder el clamp que es esto que está pasando acá entonces cuando nosotros hacemos seleccionamos un Edge y empezamos un slide jeje porque vamos a poner eso aquí pero no se confundan tenemos nuestro Edge seleccionado y obviamente vamos a tener otro Edge de un lado y otro del otro si entonces tenemos el punto cero el punto uno y el punto menos uno puede estar al revés depende de la orientación de la cámara entonces cuando yo muevo va del punto cero pueden ver acá que es justo al revés hermoso para hacer tutoriales rápidos ahí está va de menos de cero a menos uno o de cero a uno ahora que pasa si yo quiero poner un dos acá o un menos dos ahí es donde entra la opción clamp si ustedes ven acá dice clamp on y la c está marcada entre paréntesis si yo toco la c apago el clamp y se ven esas líneas que están ahí y como pueden ver yo puedo llevar el valor más allá de uno si quisiera o más allá de menos uno también puedo ver que las líneas paralelas se alinean con esta arista con esta línea de ejes bueno cuando nosotros desactivamos o activamos clamp toma en cuenta la orientación sobre la cual las aristas que estamos trabajando que quiere decir esto quiere decir que si yo tengo esta bien acá y empiezo a hacer el slide si muevo por arriba activo la opción clamp van a ver que me siguen estas dos paralelas de acá si yo en cambio voy para uno para la parte de abajo me va a seguir estas de acá abajo si de donde yo empecé a hacer el slide me va a seguir o una de las aristas o me va a seguir la otra si en el caso de hacerlo con un solo vértice sería básicamente la arista que persigue o sea yo uso esta a hacer esa si yo voy para abajo a hacer esa básicamente la arista sobre la cual el vértice está haciendo el slide entonces ¿cuál es lo interesante de esto? más allá de lo que ya vieron que está buenísimo por ejemplo para hacer esta clase de cosas y y transformaciones de caras generales bueno si tuviera algo como una forma como esta vamos a si yo hiciera una extrusión verían que tendría que empezar a moverme girar hacer un montón de cosas sin embargo si yo acá le agrego un edge y acá hago un slide jeje y en este caso voy a mantener el alt apretado porque el alt vendría a ser como un sí o no apagado del clamp así que es como una opción es como un temporal si yo aprieto el alt pueden ver que al momento de aprobar el cambio con la barra espaciadora me sigue la alineación de las aristas y me genera la curva que a mi me interesa tener esto es muy muy bueno en el caso de formas varias jeje bueno no se me ocurre en ningún caso ahora en particular pero sinceramente esta herramienta lo uso muchísimo así que pueden creerme que es muy muy útil el edgelight tiene otra función muy buena pero muy buena que es la opción even la opción even o si recuerdo bien el nombre como era en castellano jiji jiji pongo esto en castellano un segundito o uniforme uniforme ahí estamos a joder en inglés nos hace lo siguiente jiji jiji de vuelta para activar el edge slide y podemos ver que el loop seleccionado la línea de aristas seleccionadas hace un porcentaje entre la forma A y la forma B digamos la línea el loop A y el loop B así que la vuelta vamos este es el punto punto cero vamos a poner bien arriba sería menos 1 en este caso también es menos 1 acá arriba 1 acá abajo podemos llamarlo A y B entonces si yo hago GG y modo para arriba o para abajo va a ser un porcentaje de la posición de los vértices entre el punto A y el punto B así que es más o menos en el medio de Diva ajustando la forma ahora si yo bajo esta arista un poquito hasta acá podemos ver que ahí empieza a tomar también la forma la posición de esa arista de vuelta un porcentaje entre este punto A y este punto B este punto A este punto B este vértice A este vértice A la opción Even o Uniforme va a ser lo siguiente yo toco la E para activar Even y van a ver que automáticamente el loop se pone derecho me aparece una línea amarilla y un puntito rojo la línea amarilla es nuestra arista de referencia y el puntito rojo nos indica cuál es el lado que está copiando nuestro loop seleccionado entonces que va a pasar yo cuando vaya subiendo van a ver lo que pasa acá se pega se pega se pega siempre se va a pegar tratando de mantener el paralelo con el loop debajo que es nuestra referencia que es donde está el puntito hasta ahí ahí no va a subir más por qué porque yo tengo nuestra línea de referencia nuestra lista de referencia hasta ahí suponiendo que quisiera que llegue más arriba lo que tengo que hacer es apuntar sobre la lista que quiero que sea mi referencia al momento de hacer el slide al momento de tocar el GG tengo que apuntar sobre esa lista entonces yo me puedo poner con el mouse a cualquier lado cuando toque la E esa va a ser mi arista de referencia sobre la cual yo hice GG es como sensitivo a la posición del mouse entonces ahora puedo subir hasta ahí arriba qué pasa si yo quisiera que en lugar de seguirme la forma de la lista de abajo me siga la forma de la lista de arriba de la línea A en lugar de la línea B bueno como ven acá abajo dice Flipped siempre fíjense la parte del encabezado para ver estas cosas dice Flipped y yo toco la F podemos ver que ahora el puntito rojo cambió de lugar se fue para arriba indicando que nuestra línea de aristas A es ahora la referencia para la forma y va a pasar lo mismo pero para abajo si yo voy bajando tac 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 se va a ir pegando las aristas hasta llegar al punto de nuestra arista de referencia hay otra forma de seleccionar esta lista de referencia que no sea apuntando sobre la arista que queremos al momento de hacer el slide que es con ALT y la rueda del mouse pero esto acá ven que está funcionando bastante bien ALT y la ruedita pero esto hace un rato lo encontré un backcito una pequeña incongruencia así que si de repente les empiezas a adaltar por todos lados cuando ustedes hacen click y giran la rueda del mouse bueno fíjense de hacer click en este cuadradito que en los próximos días como ya lo reporté voy a estar viendo si lo reparan si si es un tema de cómo se usa la herramienta o si está pensado así en la versión 2.49 esto funcionaba perfecto acá medio como que a veces se pone un poco receloso y no quiere mucho pero bueno si quisieran cambiar si ya estaban en el slide parejo y quisieran cambiar la arista de referencia es ALT y ruedita del mouse recuerden que si les empieza a saltar por todos lados cuando van haciendo esto está el back reportado esperemos que lo arreglen pronto así que como pueden ver este es el Hslide el Hslide y básicamente eso es una herramienta muy muy conveniente muy útil una función muy muy práctica para muchos tipos de modelados especialmente mecánico y espero que les sirva que les haría gustado y nos vemos en la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver